César Manjarré Bajo la lluvia, cuando te ves esa noche, bajo la lluvia Fueron muchos meses que pasé lejos de ti Pero ahora vuelvo a verte, ay me siento feliz Sé que te sorprendes al verme de nuevo aquí Y tú eres consciente, que estuve pendiente de ti Y unos ojos miel que no he podido olvidar, que todavía me dominan Y esos suaves labios que cuando al besar, hasta la piel se me eriza Y esos suaves labios que cuando al besar, hasta la piel se me eriza Gracias te doy, por haber llegado a mi vida Gracias te doy, por esperar paciente bonita y por esperarme tanto Ay tanto, y seguirme adorando, adorando, por no haberme olvidado No, 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 y seguirme amando, amando Gracias te doy, por haber llegado a mi vida Para mis hermanos Gracias te doy, por haber llegado a mi vida Tal vez una fantasía Son cuestiones del alma Ay, no digo mentiras Una tarde de abril, cuando te vi por primera vez Enamorado yo estoy de ti Ay, lo siento mujer Algo extraño sentí Dentro de mi ser Y sentirte cerca de mi Ay, me he vuelto a nacer Y así comenzó nuestro romance Que historia tan bonita Tal vez no es como la del Titanic Pero a los dos nos domina Tal vez no es como la del Titanic Pero a los dos nos domina Y gracias te doy Por haber llegado a mi vida Gracias te doy Por esperar paciente bonita Por esperarme tanto Ay tanto, y seguirme adorando 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 Por no haberme olvidado No, no, no Y seguirme amando Amando Gracias te doy Por haber llegado a mi vida Por haber llegado a mi vida Música 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 Música